Bueno, muy buenas tardes. Bueno, gracias por venir y hacer enterar la realidad, la verdad no a la gente. Tal vez una mano dañina con qué intención lo habrá hecho de subir una publicidad que... De que esa publicidad se subió en el 2016, cuando el pasaje de la empresa bajó a 35 bolianos como promoción. Alguien lo pilló y lo ha subido nuevamente a las redes sociales, que yo mismo lo he visto que está circulando. Es totalmente falso. Y la empresa ya desistió de este tren y no creo que vuelva a circular ese tren. O tal vez que tenga otros beneficios o algo, o tal vez puede ser como en otro lado han agarrado empresas secundarias, el transporte. Pero lo dudo, porque es una pérdida grande para la misma empresa lanzar un tren que circule con no más del 20% de ocupación. Es totalmente falso, entonces, esta información que sale a través de las redes sociales, ¿no? Sí, como le digo, es un video viejo que alguna mano dañina lo subió otra vez nuevo o lo compartió a las redes sociales. Donde mucha gente me han estado llamando y le he estado explicando que es falso, ¿no? Hasta el momento es falso porque si fuera verdad ya la empresa se hubiera comunicado con el personal de la empresa, ¿no? Nosotros que somos los primeros que tenemos que entrenarnos sobre esto. Bueno, referente también a la carga, ¿sigue recibiendo carga trayendo y llevando tanto a Santa Cruz, a Puerto Suárez, a Robré, por parte de la empresa? Sí, eso fue el trato que se ha hecho a exigencia de mucha gente que exigía el transporte, pero no por pasajeros, por carga. Entonces, como usted está viendo ahorita, atendemos con carga, encomienda y no con pasajeros, sí, porque de pasajeros la gente venía y yo preguntaba, ¿va a viajar? No, quiero mandar carga. Entonces, ¿para qué pregunta tren de pasajeros? Entonces, se vio de poner una bodega de carga para hacer el transporte de carga y encomienda. Para que la gente sepa qué día, por decir, trae la carga de Santa Cruz hasta San José, los trenes que llegan y que pasan hacia Puerto Suárez. La tensión de bodega se hace los días miércoles, se reacciona la carga, se agarra carga los días miércoles de 9 a 3 de la tarde. Igual en Santa Cruz, el horario sí es de 8 a 2 de la tarde y de la carga que me llega a mí, aquí yo despacho el día jueves o viernes. Viernes sí es por mi horario establecido que es de 9 a 3 de la tarde, igual los días viernes. El tren llega jueves, puedo entregar carga y entrego también. ¿Alguna recomendación para los usuarios de esta empresa? Bueno, las personas que no saben hasta el momento de que tenemos este medio de transporte de carga y encomienda. Por ejemplo, ahorita como vemos, están llegando mudanzas y entregamos y recepcionamos cualquier encomienda, menos percedero. Menos percedero porque el tren tarda más que un truf y una flota, ¿no? Muy bien, don Víctor. Muchas gracias.